de esta manera los estudiantes de 12 centros educativos de chalatenango disfrutaron el segundo concurso de oratoria de la campaña héroes del salvador que desarrolla la institución policial tres mujeres estudiantes fueron las ganadoras del evento luisa se hizo acreedora del primer lugar y tras haberse agenciado el primer premio dijo sentirse satisfecha al tiempo que destacó la labor de los hombres y mujeres policías primero era destacar el gran esfuerzo que hace nuestra policía nacional civil ya que son ellos los que día a día están pendientes de que hay un ambiente seguro nos están cuidando protegiendo a todos como alumnos familias y toda la comunidad cada uno de los participantes en sus intervenciones dejaron de manifiesto como ellos observan y valoran el trabajo de la seguridad pública quiero agradecer especialmente a esta institución porque día a día se encarga de velar arriesgando su vida la seguridad de la población y también pedirle a dios que esos grandes héroes los puedan proteger en ese trabajo tan arriesgados que ellos desarrollan las barras también jugaron un papel importante para apoyar a sus participantes favoritos por lo que también ellos fueron recompensados ya que se les entregaron balones de fútbol y mochilas con material educativo de la campaña héroes del salvador son un total de 10 concursos de oratoria los que se realizarán a nivel nacional y en cada uno de ellos se llevará a cabo la premiación para estimular a los jóvenes niños y niñas de los centros educativos y 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